¿Qué es? ¡Oh! ¡Es en serio! ¡Suscríbete! ¡Orra! ¡Aprovechale! Peppa Pig punto axo ¿Qué haces aquí? ¡Shh! ¡Ajáchate! ¡Ajáchate! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No has visto los videos, niña? No, me quitaron el internet Pues imagínate que compramos A pepapi.exe Y nos ha querido largar, está loca Tenemos que escondernos Muy bien, es muy agresiva Sé que te raspaste Pero es mejor que te raspes A que ella te secuestre Llevamos así varios días Con este problema Y ahora tenemos otro contigo aquí Le encantan los niños Te va a comer y va a hacer con tu carne Una hamburguesa ¿Entiendes? Hamburguesa de... Princesa Vale Ay no, cállate Entonces, me alegra mucho tenerte aquí Pero tú eres muy importante para todos nosotros Y le damos prioridad a los niños Tenemos que cuidarte ¿Entiendes? Luis, yo quería saber No es que no tengo internet Tú eres la cara de todos Voy a hablar con tus papás Para que te pongan nuevamente el internet Porque tienes que estar atenta Con todo lo que sucede aquí Vámonos, ya se fue Esperemos que Ronald Siga distrayendo a esa serra Dámelo, bueno Dámelo Por aquí ¡Porten! 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 ¡Corre! 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 Esto es todo muy cercano Sí, pase Sé que estuvo cerca Pero tengo un problema ¿Cuál problema? ¿Te hiciste pis? No, es un problema más grande Bueno, tenemos que solucionar primero Los problemas principales Que es el... ¡Pase! 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 ¡Ay, pero yo qué ibas a ver! Pues niña, ya lo sabes, tenemos que ahora evitar que esa cerdas vaya detrás de ellas dos ¡No, ven! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Cállate ahí! ¡Hállate! ¡Hállate! Bueno, volveré por ti Ok Ok, no vayas a salir Ok Muy bien No vayas a intentar hacer nada estúpido, ¿bueno? Bueno, pa Vamos Ay, Titi, no puedo creer que no hayas traído nada para el compartir Tú tampoco, entonces no llores Yo traje mi presencia ¿Sí? Entonces no la vamos a comer, a ver, dámela Ay, Titi, pero igual se me hace el colmo que no hayas traído ni siquiera dinero Ay, bueno, no pasa nada Pues Salón nos regaña, pero pedimos por domicilio ¿Y con qué dinero? ¡Con las monedas de Porsche! ¡Eso, Titi! Sí, vamos Pero igual nos va a terminar el regaño Ay, no puede ser, le pongo atrás como el congelador No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! Se muchalo, Racho, se pegó contra él Ay, no Ay, no ¿Qué es eso? Titi, no hay No, no No quieres salir ¿Pero? ¡Aah! ¿Qué es eso? Las monoplasas ¿Qué es eso? ¡Foran, chicas! ¡Corran! ¡Corran! ¡Más decisión! Ahora tampoco se me hubiera puesto ¡Cuidado, sigen! ¡Síganme! ¡Al otro, al otro! ¡Rápido, Titi! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Fierve! ¡Está la bromista! ¿19? No, 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 no. Nos está buscando. A Peppa le encantan los niños. Y justamente ustedes están aquí. Nos está buscando desesperadamente. ¡Ay, por Dios! ¡No es 19! ¡Es Peppa.exe! ¡No es ninguno de nosotros haciéndonos una broma! ¿Qué creen? ¿Que sería capaz de golpear así a tu papá? ¡Ya lo viste ahí tirado con la cabeza herida! ¿Va a estar bien? Pues no lo sé. Está tirado en el jardín. Tenemos que llevarlo al médico. Por lo menos ir por él. ¿Cuántos días está eso ahí? Pues ya llevamos aproximadamente una semana. No nos podemos deshacer de esa cerda. Entonces necesito que ustedes se queden aquí. Y después cuando podamos solucionar esto. O pueda entretener a esa cerda. Se vaya nuevamente. Yo sé que es agradable estar aquí todos juntos. Pero no es el momento aún. ¿Entendido? Se tienen que quedar acá. Y tengo que entrar a la casa nuevamente por Princesa Vale. Ya que pues ella se quedó allá. Está adentro de la casa. Pues ¿qué tienen que hacer? Tienen que quedarse aquí. ¡Es Princesa Vale! ¡Es Princesa Vale! ¡Maldición! ¡Ya, ya, ya! ¡No lloren! ¡No lloren! ¡No, no lloren! ¡Princesa Vale! ¡Ah! ¡Princión! ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces así tú así vestido? ¡Eso es para Princesa Vale! ¡Ey, no! ¡Eso no es Princesa! ¡Ah! 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 ¡Con cuidado! ¡19! ¡Qué es! ¡Arma la fuchilla! ¡No! ¡Ah! ¡Escala niña! ¡Princesa Vale! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Párate! 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 ¡19! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Tú también! ¡19! ¡Huyan! ¡19! ¡Vamos! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡19! ¡Vamos! ¡Corran! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué monstruos! ¡19! ¡Se sacrificó por nosotros! ¡Suelete! ¡Suelete! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Suelete! ¡Papio, parce! ¡Suelete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Ya no sabía que acá estaba Peppa Pig! ¡Es demasiado peligroso! ¡Que vengan niñas! ¡Vámonos! ¡Yo qué iba a saber, parce! ¡Perdón! ¡Y los demás! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Los demás saben cómo cuidarse! ¡Saben cómo sobrevivir! ¡Ustedes todavía no se pueden defender! ¿Entendido? ¡Cuidado! ¡Papien, las voy a llevar a la casa! Y de calma, lo importante es que ya nos estamos yendo. ¡Nos vamos! ¡Ay, sí! ¡Perdón, chicas! ¡Nos vamos! ¡Ahora! ¡Estás viendo! ¡Te hice una... ¡No! ¡Pepa! ¡No! 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 ¡Atropellala! ¡Atropellala! ¡Vamos a atropellarla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Atropellala! ¡Atropellala! Gracias por ver el video.